¡Suscríbete al canal! Bueno, última fase, último mundo, por decirlo así La última isla, vaya, mejor dicho Pero, eso sí, los últimos niveles que nos quedan van a ser bastante complicados, ¿vale? Aunque quizás no mucho más de los que ya hemos superado, quizás alguno o dos Pero el resto eran algo sencillos, ¿vale? Bueno, antes de empezar con más niveles Vamos a intentar conseguir la gema verde, chicos, ¿vale? Ya os comenté que... Bueno, mi intención era sacarla cuanto antes, ¿vale? Ya que por ahora es la única que se puede conseguir La gema verde Aquí ir hacia atrás, todo hacia atrás Hasta este Vamos a ver si no se nos atraganta hoy Porque ya le intentamos sacar en el capítulo anterior, como ya sabéis Pero nos mataron dos veces A punto de acabarlo, de hecho Y bueno, a ver qué tal se nos da, chicos A ver si no se nos complica Vamos allá, a ver Recordad que no había que morir en ningún momento, ¿vale? Hasta llegar al final Hasta completar el nivel Vamos a ver si Logramos hoy, pues, sacar Esta dichosa gema Y difícil gema Vamos a ver Esta vez vamos a... Con Crash, ¿por qué? Ya que más está Bueno En los siguientes niveles sí, cogeremos a Coco, ¿vale? Que ya veo que os gusta bastante Os gusta y mucho, además Igual que a mí, por cierto Porque le da un aire, pues, muy divertido al juego Bastante épico, ¿no? Así que eso hay que aprovecharlo como sea ¿Vale? Tengo muchas ganas, fijaros, ya de probar la segunda entrega Crash, Manticute 2 Pero hasta que no completemos esta al 100% con todo Esa entrega no se va a tocar, ¿vale? También tengo ganas de meter mano a la tercera Warped Crash, Manticute, Warped Que era mi preferido Madre mía, tío Lo que nos queda de juego En el canal Madre mía Va a ser épico Bueno Venga A ver Si Crash Nos puede sacar la gema Vamos allá Vale, me caigo, me caigo Uy Vale, primera máscara Bien A ver Camaleón Déjame coger el bonus La vida, la vida, la vida No Joder, por coger la vida, tío Me cago en todo Vale, a ver Nada, esto es lo más Lo más tedioso Joder Vamos a ver Si o si Esta gema se va a conseguir Chicos Cueste lo que cueste Vamos a ver Nos ha matado hoy antes, ¿eh? Porque ya intentamos conseguirla Pero Nos llegamos más lejos Con Coco Vamos a coger a Coco ahora, ¿no? Ya que estamos A ver, Coco Yo te invoco Venga He hecho mucho en falta de los poderes Chicos, no sé vosotros Pero aquí los poderes eran épicos Aquí hace falta un doble salto Pero ya Por ejemplo El super panzazo igual Aunque aquí Ni siquiera se puede usar el panzazo a secar Normal y corriente No había, no existía La verdad Podía, no sé Haberlo implementado también No estaría malo Pero es que El 3 era cojonudo por esto Por los poderes Que tenía Uno de mis favoritos Sin duda siempre ha sido este Aunque Bueno, evidentemente Pues estas Entregas también Bueno, tienen Su epicidad Son súper épicos también Pero Vale A ver Si no nos matan Coco Venga Vale La primera máscara Ah no, la segunda Perfecto Vale, 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 vale A ver Esta vez no me la juego Cojo la La máscara de cara pepino este Y ya está Y por abajo, vale Ahora a subir A subir, a subir A ver A ver, la exclamación Vamos a ver La exclamación de las narices Si no Me complica la vida Ahí No No, 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 no Mira tío Me ha pasado exactamente igual Que la anterior vez Me cago en todo tío Joder Esa caja está chayiposta Para morir Os lo digo Madre mía tío A ver A ver, cajita Si te puedo coger Sin quemarme el ojete Allá voy Ahora Vale Perfecto Venga Seguimos subiendo Una, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vale A ver Checkpoint Camaleón Fuera Venga, gracias Eso es Venga Al bonus A ver si no nos matan ¿No? ¿Por qué? Porque no soy yo Vamos a ver Venga Venga, ahora Muy bien Vale, Coco Eso es Genial Vas aprendiendo Ahora a morir Muy bien A ver Y ahora Queda esto Venga Uno por aquí Uno, dos Y tres Vale Au 82 vidas Tenemos Chicos No, 92 Que cojones Tenemos más 92 vidas Joder Estamos a punto De alcanzar el tope De vidas Creo que eso No sé si Al llegar al tope de vidas Bueno Sacamos un trofeo Creo que sí Un trofeo épico Porque llegar aquí A 99 vidas Era algo bastante Bastante chungo De conseguir A ver Venga Camaleón Hacer puñetas Tío No compliques la vida A ver Ojo Aquí nos mataron con Coco La otra vez En esta fase Más o menos A ver Ahora sí Nos matan Hostia No tengo más cara Tío Ahora Quiero más cara Por Dios Quiero más cara Tío Me van a matar No quiero ser gaffe Pero me van a matar Chicos Ya veréis Venga Ahora Vale Cajita Vale Bien Vamos a ver Una Dos Y tres Camaleón 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 Corre Corre Uff Por poquito Tío Madre mía De mi vida Qué tensión Venga Uff Lo conseguimos Chicos Vamos Que podemos Sacar la maldita gema Verde Una Dos Bueno Mierda Aquí no caigo Tío Tres Cuatro Y cinco Vale 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 Joder Habrá gema Pues no sé yo Aquí vale morir O no vale morir Como No valga Estamos apañados Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Es que mira que es difícil No morir Ahí tío Doscientas once manzanas Toma ya Coco Madre mía tío Te vas a inflar a manzanas Joder A frutas Jumpa Toma ya Noventa y ocho vidas Nos queda una Hostia puta Mira ahí la tenemos Ahí está En el séptimo cielo Vale Eh Si Pues será por alcanzar esta Este límite de vidas Otra más No sube ya Bueno A ver Amaleón Hola Me la quieres jugar Capullo Madre mía tío Madre mía Madre mía Mira mira Ahí está la gema Mira chicos Mira 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 que rica Que rica tío Vale Uff pues Entonces si mira No vale Eh Bueno si vale Mejor dicho Si vale morir En el bonus Chicos Solamente ahí vale Si morís en el resto de nivel Pues No conseguirías nada Consigueréis si Ver todas las cajas Pero no ver la gema Vale Bueno la tenemos La tenemos Por fin Ha costado lo suyo Ha costado un par de intentos Pero Aquí está con nosotros Vale Bueno Ahora esto ya Como ya comenté Pues implica El poder Subir En las plataformas De este color Creo que solamente había Una plataforma de este color En otro nivel Que no me acuerdo cual es Pero Esto también Implicaba conseguir la gema En ese nivel Vale Es un puto lío Pero ya lo veremos Porque ese nivel Vamos a intentar Completarlo Más adelante Chicos Tenemos otro nivel pendiente Que era este Vamos a completarlo No Espera Vamos a guardar Primero Aquí Guardar Vale Venga Muy bien A ver Tenemos gema Y reliquia Y este nivel Se completa con crash Perfecto Esto Si se completa con crash Me da ni que va a ser El nivel Que Estamos con el jabalí Montados en jabalí ¿Verdad? Si Míralo Encima Una versión más difícil De la que ya jugamos Chicos Agarraos bien Agarraos Aquí Vidas Se van a perder Seguramente Mira La primera en la frente Joder Hostia puta A ver Vamos a ver Ese salto ahí Es un poco cutre Crash hijo Vamos a ver Venga Por aquí Vamos a ir A ver Indígena Fuera Indígena Cabrón No me estorbes Venga Tambor por aquí Otro tambor por aquí Uy Uy Los pinchos Tío ¿Y cómo esquivo eso? Si no llego ¿Qué? ¿En serio? Dos vidas ya Empieza bien El nivel Empieza bien A ver Venga Salto por aquí Salto por acá Tambor A ver Ahora Vale Un consejo rápido Ese tambor Hay que pulsar X Chicos ¿Vale? Lo mantenéis pulsado Para llegar más alto Que si no Los pinchos Os comen ¡Hala! Crash tío Que me llevas paracaídas Vas sin paracaídas tío Por la vida Hostia A ver Venga El tambor este Ahora Llego Llego Uff Que tensión El saber si he llegado o no Joder Ahí Vamos ahí Indígena Fuera Gracias A ver el pollo Dando vueltas Gracias También Uy No, no, no Quieto, quieto, quieto Checkpoint No, no No le voy a coger Que si no La caja esa Se nos queda ahí Chicos Hay que cogerla Como sea, ¿no? Hostia, pero Vamos a ver Tres vidas Hemos perdido O más de tres Ya he perdido la cuenta Venga Por aquí A ver Están todo de antes Ahí está Vamos Bien Vale, vámonos que nos vamos Vámonos que nos vamos Cogemos todo Saltamos ahí Al pollo Igual que antes Mierda, tío Qué suerte A ver, que no veo Que no veo Que no veo Oye, oye, oye Me van a matar, tío Me van a matar Maldito nivel Maldito nivel, tío Qué Tensión Más grande Por Dios Tengo encima No Ahí Vamos que nos vamos Venga Nos quedan Nos quedan tres cajas Si esquivo a este bien No, tío No te pongas en medio Joder Mira Que me fastidian Estos indígenas Cabrones Pues nada No se quitan Madre, que parió Que falso, tío Madre mía Vaya golpe, tío Vaya golpe se ha llevado Pobre Venga, ahora Vale, a ver Vamos a ir por la izquierda Por la derecha Ni por uno ni por otro, tío Me sigo matando Hay que saltarle por encima Chicos Hay que saltarle Si no Nos va a joder la vida Todas las Las veces Que intentemos cruzar Hostia puta, tío Es difícil, eh Joder Te esquivo Te esquivo Te esquivo Tío Te esquivo Ahora A un tostum Muertos indígenas Joder Será posible En serio, chicos Es difícil De cojones, eh O sea No parece tan Ala, ya me caigo Joder No parece tan difícil Saltarle Pero Hostia Así lo es, eh A simple vista No lo es, pero Así lo es Sí Me cago en la hostia A ver Venga Podemos con él Podemos con él Vamos a ver Ahora Bien Bien Ahí te quedas Indígena Capullo Vale Toma ya La escupe la gema Que bien Toma ya 48% Vale Bueno Nivel completo Ya veis Es difícil Bueno, es que Según se mire Si nos da bien el nivel Puede que lo pasemos Sin perder una vida Pero es que eso Muchísima suerte Que tener Y mucha paciencia Sobre todo Porque como perdamos Una vida Seguramente luego va Una detrás de otra Como ha sido el caso Bueno, vale Gema asegurada Chicos Nos queda la reliquia Ya lo conseguiremos Vale Venga, pues sigamos Con más niveles Tenemos este Venga Pues Por él Con Coco Vamos a darle un poco de uso A Coco Como siempre Que se note Que esté con nosotros Que tenemos Oh, este nivel Oh Este nivel Creo que es uno de los que De los que pusieron En el juego Antes de De que saliese a la venta Junto con el primero Es decir El primer gameplay Que pusieron en el juego Para verlo Era este Junto con el primero Si no me equivoco El primer nivel Ah, que no lo puedo saltar Por encima Guay Si me gusta Vale Que épico, ¿no? Pues nada Pues esquivo Maldito bicho Esto Que puñetas Toma Es la que hace en bola Vale Mascarita por aquí A ver Esto sí que no puedo saltarlo Por encima Que épico, tío Este nivel Me encanta Hostia Sí, parece difícil Pero El diseño Es épico, ¿eh? Además es que Es un nivel lateral Vale, a ver Aquí creo que me podía tirar A ver Mira Secreto, chicos Vale Forma parte de un secreto Que no consigue Nada menos que Llevar a dos cajas Bueno Tres Dice dos, tres Una vida Una máscara Y La máscara de Nitros Brío A ver, tío ¿Qué coño haces, Coco? Vale, vale, vale Vamos ahí A ver Cómo esquivo a este capullo Vale Ahí Venga Segunda máscara Perfecto Vale A ver A ver Un segundo Vamos a ver Vale Disculpad, chicos Disculpad Sigamos No, no, no Empezamos con las caídas tristes Joder Sigo diciendo que el salto Es bastante más difícil Que el original No salta con tanta Con tanta precisión Y creo que si manejamos A Coco Atrás con el joystick El salto Cuesta más Yo creo No tiene tanta precisión Como si saltáramos con el Con la cruceta El mando Pero En fin Yo por mi parte Estoy jugando con la cruceta Ahora mismo Y Como que me cuesta un poco Saltar igualmente Pero En fin Será cuestión de Acostumbrarse Imagino Como todo A ver Al medio Al medio Venga Y me da esa mierda Joder A ver Quieto 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 No me pinches el culo Por favor El culo tan bonito de Coco Gracias Muy amable A ver Sigamos Creo que no había más caminos Hacia abajo Más caminos secretos Por decirlo así Pero Quién sabe Creo que solamente estaba ese Chicos Bueno A ver Vale Venga Esta vez no me la juegas Vale Una vida más A ver Hemos perdido 10 vidas En total Entre los dos niveles Que hemos hecho Joder Tiramos el tope Y ahora tenemos 90 Tío Hostia Bueno No pasa nada A ver Mira otra más La cojo La cojo La cojo Bien Checkpoint A ver Cuidado Vale Vale Atrás Atrás Coco Atrás Que te pincha Tío A ver Ahora Joder Anda que no es fácil El nivel Me cago en todo Anda que es fácil Vale A ver A ver A ver Que era esto Ah Las taponadoras Es verdad Eso nos Nos daba Nos quitaba Una máscara O lo mataba directamente Si Vale 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 Venga otra vida Vamos ahí Bien Recuperando vidas Recuperando vidas A saco Muy bien Mira bonus Oh Vale A ver Parece sencillo Vamos a ver Dos Tres Cuatro Cinco Venga Dos Tres Cuatro Cinco Yo no soy vosotros Pero me manejo mejor En estas cajas Contándolas Porque muchas veces Me pierdo Dos Tres Cuatro Cinco No sé Es una costumbre Que tengo Desde que Cinco Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco No sé Es Costumbre que tengo Desde que Empecé a jugar Este juego La verdad Para no No perderme Y saltar Con Con éxito Y no caerme Pues No sé Lo de una Una forma muy buena De no perder Tanta concentración Después de arruper la caja La verdad A ver Aquí me voy a quemar Me voy a quemar Me voy a quemar Tío Me voy a quemar Hoy 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 Ahí está Vale Dos Y como Cojones Me das En serio Mascarita No llego Así Vale Bien Oh Eso se cae Anda Que Que guay Eso es una Una vida Ahí perdida Tontamente Hostia Que guay Esto Madre mía Joco tu cabeza Tío Tu cabeza Como acaba ahí Tío Ni se queda tan pancha Tío ¿Cuántas cajas has roto? Joder Joder Bueno Ey No 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 Ala 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 Venga tío Venga Venga Mátame ya Directamente Venga Ala Hostia puta Las putas Mierdas estas Tío Las taponadoras Joder Vale 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 Quieto Quieto Aquí Salto Milimétrico Tío Salto milimétrico Como no saltes bien Te vas a la mierda En un momento Vale mira Otro bonus chicos El segundo Un nitrous brío Vale a ver como es Miedo me da Venga coco Tu puedes Una Dos Y tres chicos Bien 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 Vale Uy 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 Que difícil lo veo esto Esas cajas A ver Como las cojo yo tío Me voy a caer Vamos vamos coco Venga Venga Ahí Vale Bien Venga Vamos Lo tenemos Vamos ahí Vamos ahí No veo No veo No veo Una mierda Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Joder 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 Madre mía tío Madre mía Quien inventó estos niveles En serio Estos sub niveles Mejor dicho Un poco capullo Un poco Un poco travieso Porque Hostia Que me caigo tío Porque pasarlos así Sin más Uff A ver A ver Que me voy a caer Me voy a caer Venga Abajo Bien Vale 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 A ver No A ver Como paso esto yo A ver Vamos a ver Vale Bien Eh Vale Estamos yendo hacia atrás O me lo parece a mi Hostia puta Que mierda Estamos yendo hacia atrás Tío A ver A ver Aquí hay algo Algo falla Vamos a ver Igual me Me he despistado Al Al completar el bonus Mierda Joder Va a ser que si Me he despistado Vale Es por Aquí abajo Chicos Si en efecto Vale Estaba yo ahí Tan campante Yendo hacia atrás Y vamos Sin saberlo tío Estaba yendo hacia atrás Y me he hacia delante Joder Hostia puta Vale 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 Dos vidas Mira Tenemos ya al tope Otra vez Perfecto Ahí estamos A ver Creo que tardamos en perder Más vidas Esperemos que mucho Mucho tiempo A ver Que desaltos tío Tres vidas Mira Otras más Y tenemos gema Tenemos el total de cajas La gema Vamos a ver si aparece o no Ah mira Si está ahí Perfecto Vale Ya se lo ha comido Ya se lo ha comido Pues venga Coco Suéltala Toma Se la saca del bolsillo Que bien Vale Bien 51% Me gusta Chicos Vale Vamos a hacer un nivel más Y cortamos Los últimos que nos quedan Imagino yo Que los Los haremos en el siguiente vídeo Vale Ya sabéis que luego después El juego no acaba Vale Llegaremos al nivel final Que nos quedan un porrón de cosas que hacer Nos quedan conseguir todas las gemas Que no hemos ido cogiendo Nos queda también conseguir las reliquias Que esto ya sabes que es una función nueva en el juego Y va a ser una tarea algo difícil La verdad Conseguir todas las gemas Y las reliquias Vale Así que vamos a hacer esta Cortex Power Vale Venga Pues allá vamos Con Coco también Venga A ver Consigue la gema azul en otro lugar Para desbloquear una Nueva ruta La gema azul Eso nos indica que aquí está La plataforma de ese color No la gema azul Sino en la plataforma de ese color Vale Anda Nos saluda Hola Coco ¿Cuánto tiempo sin verte? Hostia Vale A ver Esto Es difícil Es fácil A ver Parece Mitad y mitad De momento Vale A ver Dos caminos ¿Cómo me jode esto tío? ¿Qué camino cojo? A ver El de la derecha Uy 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 Pero no se si por aquí Me voy a caer Lo sabía Lo sabía Tengo un sexto sentido Para las caídas Tío Las caídas libres Antes de morir Joder A ver Esta vez no me caigo Esta vez no me caigo Vale Soy yo O nos estamos yendo Por el camino Equivocado Chicos Porque Me parece a mi que si eh Y yo paso Por volver Hacia atrás otra vez Nada Si vamos por aquí Ya está Venga A ver ¿Dónde lleva esto? Mira Otro camino tío ¿Pero qué cojones? Pues cojamos este Vamos a ver A ver ¿Dónde lleva? Au Au Un forastero Au Ostia ¿Quieres guerra? No te preocupes Que Coco te va a soltar Una patada voladora Toma Vale Vale La vida La vida La vida La vida Bien Vale Gracias Coco Ahí Muy bien Dando patadas Al Kung Fu Muy bien Quieto Quieto No te emociones Vale A ver Este camino Es el que lleva al otro Pero La vida Coño Me la dejo ahí A ver Si es tontería Hacia atrás Porque ya O no A ver Ostia Pues Podemos intentarlo ¿No? Pero Va a llevar Pues perder una vida O más de una Pero vamos a intentarlo Venga A ver Uy 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 Aquí no llego Porque ahí está la plataforma Azul Fijaos Es transparente No sé si la veis Pero Nada Bueno Ya sabes Como se desbloquean Esas Esas rutas ¿No? Por decirlo así Chicos Hay que conseguir La gema De ese color Hasta que no la tengamos Esa En este caso Esa ruta Pues no se puede No se puede ir ¿Vale? Con los demás niveles Que daríamos igual Por si os preguntáis Aún Como Se consiguen Esas Esas rutas Con la gema De ese color A ver que me lo trocuto Tío Ostia Oh Un trofeo Con el trasero Al aire Anda Que bien Vale Vale Un puente de cajas Tío Como dio esto A ver Venga Sin miedo Uno por aquí Dos Tres Cuatro Cuatro Vale 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 Bien Estupendo Chicos Mira Fin de nivel Perfecto Nos quedan A ver Como tenemos el tope de vidas Ya Vamos a romper estas cajas Rápidamente Vale Tenemos 33 de 42 Vale Eso indica que las otras cajas Que nos quedan Están en la ruta Que no podemos No podemos ir Vale En la ruta de la gema azul Con lo cual nada Genial Pero olvidaste A ver cuantas Vale Casi 10 cajas Que lastima Coco Pero no te preocupes Ya volveremos Contigo con Crash No se sabe Bueno En fin Ahora si chicos Vamos a guardar Vale A ver Que niveles nos toca ahora Cuantos quedan A ver Bueno Nos quedan unos cuantos Todavía Nos quedan A lo mejor Dos capítulos más El tema de niveles Completarlos Bueno Vale Pues nada Nos haremos todos En el siguiente capítulo Chicos O en los siguientes episodios Así que Un placer Seguir con este gran Y maravilloso juego Chicos Y esta entrega Así que un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.